Hoy vamos a destrozar la pereza y a encender el fuego de tu verdadero potencial. No hay lugar para los débiles aquí, solo para aquellos dispuestos a luchar por su grandeza. Prepárate para un despertar que cambiará tu vida. Hoy es un día para recordar que la fuerza para alcanzar tus sueños está dentro de ti. No importa cuán grande sea el desafío, tienes en ti la capacidad de superarlo. A veces, la vida puede presentar desafíos abrumadores y es fácil dejarse llevar por la duda y el miedo. Pero recuerda, cada día es una nueva oportunidad para levantarte y luchar con más fuerza que nunca. ¿Sabías que cada pequeño paso que das hacia tus metas te acerca un poco más a tu versión más brillante? Cada esfuerzo, por más pequeño que sea, cuenta en el camino hacia el éxito y la realización personal. No dejes que las opiniones negativas de los demás te detengan. Tú eres el arquitecto de tu destino y solo tú puedes determinar hasta dónde llegarás. Cree en ti mismo y en tu capacidad para lograr grandes cosas. A menudo olvidamos el poder transformador de la perseverancia. No importa cuántas veces te caigas, lo crucial es levantarte una vez más. Esa tenacidad y resistencia son lo que te llevarán a alcanzar las alturas más elevadas de tu potencial. El éxito no siempre se trata de grandes gestos. A veces, son las pequeñas acciones diarias y consistentes las que forjan el camino hacia la grandeza. No subestimes el poder de la consistencia en la búsqueda de tus sueños. Recuerda siempre la importancia de cuidar tu bienestar emocional. La salud mental es una pieza clave en el rompecabezas de tu vida. Practica la gratitud y el autocuidado. Visualiza tu éxito. Siéntelo. Obsesiónate con él. Cada logro comienza con una visión clara de lo que deseas alcanzar. Mantén esa imagen en tu mente y deja que te guíe en cada paso que des hacia tu destino. La paciencia es clave en la búsqueda de tus metas. A veces el progreso puede parecer lento, pero cada paso adelante, por más pequeño que sea, te acerca un poco más a tu destino. Mantén la fe en el proceso y continúa trabajando con determinación y perseverancia. Recuerda que cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje. No te desanimes cuando las cosas no salgan como esperabas. En lugar de eso, analiza las lecciones que te ofrece cada tropiezo y úsalas para fortalecerte en tu camino hacia el éxito. Nunca subestimes el poder de rodearte de personas que te impulsen hacia adelante. Busca mentores, amigos y familiares que crean en ti y en tu potencial. Un círculo de apoyo sólido puede marcar la diferencia en tu viaje hacia el éxito. El autodesarrollo es un viaje continuo. Siempre hay espacio para crecer y mejorar. Comprometete a aprender algo nuevo cada día y hacer una versión mejor de ti mismo que ayer. En última instancia, recuerda que tú eres el dueño de tu destino. Tienes el poder de crear la vida que deseas. Aprovecha al máximo cada día y sigue luchando por tus sueños. Nunca subestimes el increíble potencial que yace dentro de ti. Gracias por escuchar esta dosis de motivación diaria. Recuerda que eres más fuerte de lo que piensas y capaz de lograr todo lo que te propongas.